Dios te bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala, que le saluda en el amor de Jesucristo y le trae en el 2014, caso cerrado, en el 2014, hablando de la apostación, que está sucediendo hoy en día en las iglesias, y estoy hablando sobre los videos cristianos y los videos que están dentro del internet, en el YouTube, estoy hablando sobre ellos porque está pasando tantas cosas con el pueblo de Dios, pero yo le quiero enseñar que estas cosas tenían que acontecer, pero los cristianos, los que están ciegos, que sabiendo que estamos aquí abajo todavía, en vez de estar buscando el rostro de Dios porque Cristo va a venir y ya, ellos se han adormido, y creen que yendo a la iglesia más que los domingos, o un día a la semana, ahí nosotros estamos buscando el rostro de Dios pero estamos equivocados, porque si tú no buscas a Cristo como Él dijo que buscara en santidad y que lo busque de día y de noche, si Cristo viene, nos quedamos, me incluyo yo porque tengo que buscar el rostro yo también le quiero enseñar un video de lo que está pasando en las iglesias sobre que las iglesias están tan aburridas, esperando la venida de Cristo que se han olvidado y la han acogido, la han profamado y lo que hacen es metiendo baile pero estos pastores y estos evangelistas que predican más que no quieren predicar el apocalipsis más que de Génesis nada más pasándole con el nuevo amor mira lo que te va a suceder aquí te voy a mostrar otro video de lo que está sucediendo en las iglesias pentecostales mira, mira como están las iglesias en bailes y todo mira que poca vergüenza la juventud va al día dentro de la casa de Dios y preguntamos que el diablo tiene la culpa o somos nosotros culpamos al diablo, ¿no? pero lo dejamos entrar dentro de la casa de Dios ¿pa' que Yuti no dé vivo? ¿ah? si Yuti lo maneja un hombre impío de esta manera es que tú buscas rostro a Dios Dios tenga misericordia de este pueblo por eso es que tengo que seguir prologando esta cosa para que eche pa'lante porque esto no es así mira como está el pueblo de Dios o que no sé hablar pero enséñame tú porque muchas veces cuando yo digo la verdad lo que hacen es que me ponen de like que no le gusta pero cuando alguien le hace esta poca vergüenza en el templo de Dios le ponen de like porque al pecado le dicen bueno y al bueno le dicen no mira las cosas de Dios pisoteándolas estamos como en el tiempo antiguo cuando Jesús vio que aquella gente estaban vendiendo, comprando, jugando haciendo de todo y haciendo todo el pecado que se podía en los templos estamos en tiempos bien malos en el tiempo cuando Noé estaba haciendo el arca así estamos nosotros mira como está la juventud dentro de la casa de Dios ahora tú le dices a un pastor que esto es malo el pastor te dice tira que ese de hecho que estoy muy loco te llaman loco por hablar la verdad en la casa de Dios que Dios tenga misericordia que este es pastor de estos evangelistas que en vez de predicar la verdad lo que van a la iglesia es a perder el tiempo a que le paguen una mensualidad por decir un disparate en el frente y ocultar el pecado cuando el pecado está ahí en el pueblo de Dios mira eso como están las iglesias hoy en día mira eso usted cree que esto es de Dios y culpamos los impíos o si nosotros mismos hemos metido el pecado dentro de la casa de Dios que poca vergüenza esto no es de Dios y después decimos que esto es de Dios esto no es de Dios se dan de cuenta como es que está hoy en día el pueblo de Dios en pecado y después decimos que nosotros no tenemos culpa tenemos culpa porque nosotros tenemos que poner orden en la casa de Dios y nos la ponemos muchas veces porque que si el pastor se enoja porque si se enoja y si hay un miembro si hay una persona en la casa de Dios que Dios te habla para que tú hables la verdad háblala y no te quedes callado porque Dios te va a recompensar allá arriba no importa lo que el hombre te diga así te vuelven de la iglesia a decir la verdad no te importa lo que el hombre diga que Dios te bendiga y caso cerrado Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga y лишь se enoja que Dios te bendiga y que Dios te bendiga Gracias.